Buenas tardes, bienvenidos al programa de debate que hacemos todos los días después de los plenos municipales ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Tenemos aquí a los portavoces de los cinco grupos políticos, Javier Baigorri del Partido Socialista, María Emiliano de Izquierda Unida Ganar, Kiko Laoz de Ciudadanos, Nacho Carbo del Partido Popular y Eduardo Ríos del Partido Aragones. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ayer fue un pleno de los que llamamos de trámite, se aprobó todos los puntos por unanimidad. Uno de ellos fue el rechazo del Ayuntamiento de Alcañiz a su derecho a la participación en la ampliación número 18 de Motorland. Javier, si quieres explícanos un poco en qué consiste. Bueno, pues la explicación es que lo que se ha aprobado por el Consejo de Gobierno es una ampliación de capital para cubrir pérdidas de forma que cada uno de los accionistas, en función a su porcentaje de participación, pues aportará, hicieron una participación para, pues eso, para una ampliación de capital social para cubrir pérdidas. Esto, según el informe de intervención, significaba que el Ayuntamiento de Alcañiz, para cubrir su porcentaje de participación, tenía que aportar unos 590.000 euros. Y el informe de intervención se constaba contrario a acudir a esa participación y el resto de los grupos municipales, tanto en comisión como luego posteriormente en pleno, pues también seguimos esa opinión y no hemos acudido a ese derecho de participación preferente. Con lo cual, en principio, pues lo que significará es una aminoración del porcentaje de participación del Ayuntamiento en Motorland. Sí, nos apropió unanimidad si alguien quiere comentar alguna cosa o ya pasamos a otro punto. Ayer, sobre todo, aunque no estaba en el orden del día, pero se habló del COVID y por eso me gustaría hablar del trabajo que se está haciendo ahora, en estos momentos internos en el Ayuntamiento, con propuestas de todos los grupos en esa comisión de promoción económica, pues para un poco ayudar a todas las empresas de Alcañiz, sobre todo pequeñas empresas, comercio, hostelería, que lo están pasando tan mal estos días que ya llevamos dos semanas y media de confinamiento perimetral de la ciudad de Alcañiz. Se está trabajando en las propuestas en participación ciudadana, así que vamos a hacer primero una ronda, para comentarnos cada uno todas las propuestas en las que estáis trabajando y en estos momentos cómo se encuentran. Primero de todo, Javier Baigorri, del Partido Socialista. Pues gracias. Bueno, en primer lugar, aunque no sea un tema de promoción económica, como ya saben los portavoces, desde el Salud, se solicitó la cesión temporal, no sabemos por cuánto tiempo, del espacio, bueno, un espacio en Amni Aragón 105, un espacio municipal, para celebrar ahí, para realizar ahí PCRs y posteriormente vacunaciones. Hasta la fecha allí, lo máximo que estaba haciendo el Ayuntamiento era hacer, bueno, no lo utilizó el Ayuntamiento y se accedía para el Mercadillo de Manos Unidas, de forma que no había que hacer realmente gran cosa. Se hacía una conexión temporal desde el suministro eléctrico municipal y ya está. Pero claro, cuando ya estamos hablando de una cesión a más largo plazo, pues ahora hay que hacer todo lo que es el proceso de adaptación de todos los suministros, pues para que pueda prestar adecuadamente sus funciones. Hasta ahora se está haciendo en el polideportivo, pero la verdad es que consideramos todos que la no ubicación, pues está más cercana al centro de salud y al hospital y por tanto, pues es más conveniente para la salud y para la población. En cuanto a lo que es las ayudas al COVID que comentabais, bueno, aquí hay dos temas. Por un lado, el tema de bonos al consumo, como se ha venido realizando otras veces y que creo que tiene un consenso generalizado, pero bueno, ya lo dirán mis compañeros, saluden los todos los grupos. Y en segundo lugar, una propuesta de, digamos, aquí hay dos temas. Una, el programa de reactiva 2, se lo ha llamado así, porque será la segunda parte del programa de ayudas. En principio, bueno, estamos ya calculando los últimos datos. La primera propuesta había sido de 150.000 euros, pero bueno, estamos haciendo cálculos y podemos subir algo más, teniendo en cuenta que aparte, aún quedaban los últimos flecos del reactiva 1, digamos, del programa de ayudas del año anterior. Y además, también se comentó en la última sesión, la última comisión, quiere decir, rebajar a la mitad la tasa de basuras del primer semestre del 21. Estas son las propuestas que en principio ha hecho el equipo de gobierno, pero bueno, ya las detallaremos más el próximo viernes, creo que es a las doce y media, cuando se celebra la comisión. María Emilian, Izquierda Unida. Sí, bueno, Javier ha comentado un poco en las líneas en las que se está trabajando para esas ayudas directas, sobre todo al comercio y a la hostelería, que el cierre perimetral ha hecho mermar mucho más sus ingresos y también las condiciones de trabajo que tienen ahora mismo. Creo que son medidas que sí que tienen un buen, o sea, como ha dicho, un amplio consenso en la comisión, creo que son medidas urgentes y lo que tenemos que intentar es que, bueno, tanto las ayudas de reactivados como la rebaja de tasas y los bonos sean lo más ágil posible e intentemos que, bueno, en el menor tiempo posible puedan recibir esas ayudas que al final, pues sabemos todos cómo está la situación y que actualmente, pues bueno, hay mucha gente que no tiene apenas ingresos y que tiene que seguir pagando todos los gastos que conllevan sus negocios. Y creo que tienen que ser medidas, eso, muy urgentes y lo más rápida es posible y sé que además desde esa delegación de promoción económica, tanto Javier como Irene, como con las técnicas están intentando, pues ver qué manera podría agilizarse para que todos los trámites administrativos pues no duren lo que duraron las pasadas ayudas de reactiva 1 que se hicieron muy largas para todas las personas que estábamos en la comisión y también me imagino que para todas las personas que recibieron esa ayuda. Y con la voz, Ciudadanos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues de Ciudadanos, bien la comento a mis compañeros, todo lo que está haciendo desde el Ayuntamiento para intentar reactivar el Cañiz, estamos pasando una temporada muy mala y lo malo de todo esto es que no vemos el futuro, no vemos el final del túnel. Yo por, si hablábamos, ha hablado Javier Baigórez de los 150 mil euros que estamos trabajando en el Ayuntamiento y de poder incorporar algo más, yo creo que esto sigo, digo, que siguen siendo pequeñas tapaderas, o sea, no vemos el final como bien comento. Yo creo que hará la falta de 150, 200 y 300 y 400 mil. Me gustaría que esto acabara rápido, pero el proyecto que tenemos yo creo que es a largo plazo. Me gustaría que la gente fuera consecuente, como bien ha comentado Javier, estará haciendo PCRs en el Polideportivo. Yo sé que hoy han vuelto a hacer PCRs allí, o sea, la cosa está delicada. Me gustaría llamar la atención a la gente, que sean consecuentes con lo que están viendo, porque todo esto perjudica lo que es restauración, lo que son tiendas. Y bueno, vuelvo a decir, yo creo que desde el gobierno de Alagón tenía que dar alguna ayuda más a estos procesos necesitados y a esta gente que lo está pasando muy mal. Nada más. Gracias. Nacho Carbó, Partido Popular. Sí, bueno, nosotros como grupo, al hilo de, bueno, pues lo que se comentaba, de esta comisión de promoción económica en la que cada uno de los grupos hemos ido proponiendo nuestras propuestas, valga la redundancia, a nosotros pues desde luego nos parece apropiado que se convoque una nueva línea de ayudas directas. En este asunto concreto sí que solicitamos que se hiciera un esfuerzo por aumentar, que estamos contentos que se haya recibido, pues digamos, con buena intención de mejorar en ese sentido, de esos 150.000 euros que finalmente sea algo más. Nosotros pedíamos 250.000, igual es demasiado ambicioso. Seguramente no es lo que de la solución única a una empresa para subsistir, pero estoy completamente seguro de que es una buena ayuda por casos concretos que he podido vivir por mi propio trabajo. También solicitábamos y pedíamos que se hiciera el mayor esfuerzo en que, lo ha comentado, creo que ha sido María, en que fueran, pues lo más, el procedimiento se simplificara lo más posible. Voy a poner un ejemplo de la primera línea. Por ejemplo, se solicitaba por parte del ayuntamiento certificado de deuda con DGA. Pues bien, ese certificado de deuda, por ejemplo, por poner ese ejemplo, lo puede solicitar directamente entre administración, entre ayuntamiento y DGA. Eso suponía un pequeño trabajo más que a una empresa a veces no nos ponemos, no tenemos empatía con quién hace realmente este trabajo, que son las asesorías, y no es el de una empresa, es el de a lo mejor el de 20, 30 o 30 y pico, 40. Entonces, eso suponía una tasa, perder el tiempo en ir a, o bien lo hacías pagando la tasa y luego yendo, en fin, más y más trámite que, por ejemplo, no era necesario. Y luego, además, nos parece también bien la campaña de bonos. Ha sido una, yo creo que ha sido una buena idea y un éxito, pero hay cosas que pulir, ¿no? Todos coincidimos en que no genera un reparto muy equitativo, pero claro, elige el cliente, ¿no? Entonces, ahí también, pues, podemos marcar, digamos, más líneas a la hora de repartir, o sea, poner más condiciones a la hora de esos límites de bonos por persona y por establecimiento, pero al final se trata de una cuestión que, al final, la última palabra la tiene gente. Se pueden encargar antes en una tienda, pero a lo mejor no te vas a comprar en otra. Bueno, eso es una cosa que, 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 que dile, de darle una solución perfecta. Solicitábamos también una exención total, al igual que hicimos en, en, en las tasas, en el debate de tasas, en el momento que se debatieron las tasas de 2021. Exención total en tasa de basuras y de vía pública. También estamos contentos de que, por lo menos, pues haya, haya una rebaja, porque entendemos, así lo manifestamos en su momento, que todo lo que pudiera hacer el ayuntamiento lo debía hacer, para que luego nadie nos pudiera decir que no hicimos todo lo posible. Y en este sentido, se trata de dejar de, es una, una cosa que lo he repetido muchas veces, totalmente automática, directa, instantánea, que es dejar de pasar una, una tasa cuando llegue el momento. Y eso, al final, no deja de ser un gasto para, para el establecimiento, para el autónomo, para la pyme. Y luego, pues bueno, ya añadíamos alguna, alguna cosa más en esas propuestas, como, pues bueno, intentar trabajar en campañas promocionales que conciencien al ciudadano, lo que hemos podido ver en, en ciudades como, como Teruel, por poner un ejemplo así cercano provincial, pero que seguro que lo han hecho más ciudades, seguro que lo hemos visto todos en, en alguna otra ciudad. Y luego, bueno, pues sí que aportábamos alguna idea, ya más general, como que hemos observado en algunos, en algunas ciudades pequeñitas o pueblos, que es realizar un estudio de empadronamiento para, bueno, pues tener un cierta, cierto número, digamos concreto, de qué población flotante pueda haber en Alcañiz o qué población no empadronada puede ser potencialmente un ciudadano de Alcañiz y en ese, y por ese lado, pues poder ganar en, en ingresos. Parece, es una manera más, es una aportación más general, no concreta de, a lo mejor, directamente a las pymes y a los autónomos, pero que creemos que es una buena idea para poder aumentar ingresos en Alcañiz, que es una ciudad de servicios, una ciudad receptora de, de mucho funcionario, del instituto, del hospital, del centro de salud, y que, bueno, podría ser también una buena idea para aumentar ingresos, que ayer, de hecho, se comentó que, que se habían perdido muchos, muchos ingresos, según el informe de, de intervención. Y bueno, y ya por terminar, ese aumento, esa solicitud de aumento en, en la aportación de las líneas directas, lo basamos, pues fundamentalmente en que estamos en una situación más crítica que la primera, por lo tanto, eh, nuestro tejido económico necesita todavía, si cabe, con, con más urgencia o con más necesidad, esa, esa, esa ayuda de la administración más cercana, que es el ayuntamiento. De DGA, que también tendría que hacer su, su esfuerzo, que, que ha habido subvenciones durante estos meses, como comentaba el señor Laoz, de DGA, y también, por supuesto, de, del Estado. Todos estamos viendo las últimas semanas el ejemplo de Alemania. No podemos ser tan ambiciosos, porque no tenemos la misma capacidad, por no haber hecho los deberes en su momento, pero eso sería otro debate. Pero bueno, nosotros tendremos que hacer lo que hemos, y, insisto y repito otra vez, para que nadie luego nos diga que, que desde luego, no pusimos todo el empeño y todo el esfuerzo por parte del ayuntamiento. Eduardo Ríos, Partido Aragonés. Sí, pues bueno, el intervenir en último lugar, eh, como os podéis imaginar, pues prácticamente las ideas, al ser un tema que prácticamente vamos todos los grupos de la mano, pues ya es repetirme un poco, ¿no? Sí que es verdad que dentro de, de un poco las limitaciones que se puede tener desde el equipo de gobierno, en este caso el concejal de Hacienda, que lo representa Javier Baigorri, y los grupos de la oposición, pues bueno, siempre hay máximos y mínimos y tenemos que llegar a, a un punto de acuerdo. Pero lo que sí que me gustaría que, sobre todo, dejar claro a la gente que nos escucha, es que hay un entendimiento, o por lo menos un intento de entendimiento entre todos los grupos, para que la situación que está pasando todo el tejido comercial y el tejido de la hostelería en nuestra ciudad, pues bueno, reciban una pequeña ayuda, eh, por parte del ayuntamiento, que básicamente las ayudas que se pueden, se pueden realizar, vienen marcadas en tres tipos. Eh, uno que puede ser la rebaja de las tasas. Aquí sí que es verdad que nosotros buscamos la mayor rebaja posible, porque entendemos que es una ayuda que viene directa, es una ayuda que no pasa por papeleos, que no pasa por trámites, sino que realmente se intente cobrar lo menos posible de las tasas. En algunos casos se han pedido exenciones, pues bueno, sí que pedimos que la máxima bonificación que se pueda realizar, que se realice, como es en las basunas, como es también en los veladores. Otra, otra, otra parte que podemos realizar desde el ayuntamiento es la rebaja de impuestos. Aquí sí que es verdad que hemos hecho alguna propuesta al equipo de gobierno, como rebajar también toda la parte proporcional que pueda ser el IBI, pero siempre que se beneficie al final el último usuario, que no sea solamente para los, los propietarios de los establecimientos, sino que lo repercutan en los que tienen alquilados, eh, esos inmuebles para, para realizar sus comercios. Y luego en las ayudas directas, como es el, el plan reactiva. Aquí sí que es verdad que nos manejábamos con los 150 mil euros iniciales, sí que es verdad que se ha dicho que se va a hacer un esfuerzo, pero también me tiene que reconocer el equipo de gobierno que en la última comisión de Hacienda hemos estado mirando los resultados del último trimestre. Vamos a tener unos resultados otra vez de superávit. Más a más, eh, vamos a tener también la ayuda de los remanentes que la eliminación de las reglas fiscales nos van a permitir y yo creo que sí que debemos dar un impulso, eh, como han comentado también algunos de los compañeros. Nunca va a ser suficiente, porque no va a ser suficiente nunca el dinero que podamos inyectar a, al tejido productivo y, y bueno, yo creo que debemos de hacer un esfuerzo importante para, pues bueno, para poder hacerlo. Por otra parte, eh, me uno también a, a todo lo que han dicho sobre los trámites. En primer lugar, sobre los trámites a la hora de, de poder pedir documentación. Va a haber muchas empresas que van a tener que volver otra vez a presentar. Espero que documentación que han, que se les ha pedido, las empresas que le hayan presentado no se les vuelva a pedir y lo podamos resolver así. Y luego, sobre todo, la diligencia a la hora de la resolución de, de los expedientes. Es verdad que muchas empresas están pasando un, un proceso crítico, están ya bajo mínimos y las empresas que reciben estas ayudas, por lo menos las que lo puedan, lo, o lo hayan podido recibir. Ha sido un balón de oxígeno que, bueno, que yo creo que desde el ayuntamiento estamos obligados a seguir trabajando en este sentido y, sobre todo, también agradecer la disposición del equipo de gobierno en este sentido, a escuchar las, las ofertas que hacemos y las propuestas que hacemos desde la exposición y dar un mensaje también de tranquilidad a la ciudadanía. Decir que estamos trabajando unidos, todos los grupos en este sentido. Nos quedan dos minutos, quien, alguien quiere contestar. Yo os lanzo la pregunta de qué es lo que quieres, bueno, lo que querrá saber la ciudadanía de cuándo podrían estar estas, estas ayudas ya, ya en marcha. Bueno, las ayudas tienen que incorporarse a los presupuestos. Ahora, justamente hace un rato, bueno, ahora, al terminar la mañana, pues, empezaban las intervenciones a elaborar sus informes y la idea es que convocar Comisión de Hacienda a final de la semana que viene. A partir de ahí, pues, todo lo que es el trámite de elaboración y de entrada en privado de los presupuestos. En cuanto a la tramitación, bueno, puedo asegurar a la ciudadanía y, bueno, a los diferentes portavoces que conocen al personal que ha tratado estos expedientes, pues, saben de su diligencia. Uno de los problemas que ha habido, principalmente, es de gestión de expedientes, que en algunos casos era complejo, principalmente, pues, porque se presentaban solicitudes incompletas o bien a la hora de acreditar lo que era la bajada de ingresos. Efectivamente, como ha dicho como mínimo Eduardo, no recuerdo en este momento si alguno más, hay trámites que, como es estar al corriente de pagos con algunas administraciones, que tiene que ser un trámite que el Fondo del Ayuntamiento lo puede hacer y es una... que debe poder hacerse fácilmente. Otros, pues, bueno, pues, vamos a tener que ver, pero por el caso, pues, tenemos que mirar ahora con la intervención para hacerlo lo más rápido posible. Porque si se han cobrado tarde, puedo asegurar que no es porque no hayan echado horas, bastante más de su jornada estipulada, el personal que se ha encargado de la gestión. ¿Cuánto tiempo, no sé si llevará a jais plazos, Javier? Pues, a ver, lo que queremos es sacarlo inmediatamente en cuenta entre el vigor y el presupuesto. Y a partir de ahí, pues, la gestión, pues, dependerá un poco de, bueno, pues, de la presentación de ayudas. En con el caso, pues, vamos a reforzar promoción económica, pues, para que sea la gestión lo más rápido posible. Pues, con eso nos quedamos. Ya hemos agudado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.